En el marco de la estrategia del cambio de la matriz productiva hacia una economía social del conocimiento, el Consejo Sectorial de Conocimiento y Talento Humano, presidido por el economista Andrés Arauz, aprobó la resolución que permitirá avanzar en la actualización a software libre de los entornos de escritorio de todas las instituciones pertenecientes al sector. De esta manera, nace la necesidad de crear este curso de LibreOffice, una poderosa suite de oficina, con una interfaz limpia y potentes herramientas que permiten dar rienda suelta a tu creatividad y hacer crecer tu productividad. LibreOffice incorpora varias aplicaciones que lo convierten en la más potente suite de oficina libre y de código abierto del mercado. Yo creo que este proceso de migración tiene varios aspectos muy importantes que lo han hecho único dentro de los otros procesos de migración en los que ha participado no solo soporte libre, sino la comunidad del software libre en el Ecuador. Y es que ha permitido que nos unamos comunidad, tanto entusiastas del software libre como empresas privadas y como incluso la academia, para conseguir un producto de calidad. Es decir, hacer que la gente use la tecnología de una forma más consciente y de una forma más práctica. Entendiendo obviamente que la migración no se hace puramente por aspectos económicos, sino que hay un trasfondo mucho más importante que el de ahorrar o no en la compra de una licencia, sino que más bien tiene que ver con el uso consciente de la tecnología. Bueno, es muy importante migrar hacia el software libre porque primero es ser consecuente con nuestros postulados, con lo que establece la Constitución y por cumplir un mandato presidencial en donde la función ejecutiva ha decidido ya encaminarse hacia la migración al software libre, pero además porque esto significa mayores márgenes de independencia tecnológica para el país, para la institucionalidad pública y un ahorro sustancial para todos los ciudadanos ecuatorianos. Este curso se desarrollará a lo largo de cuatro semanas de estudio con un total de 30 horas, en las que conoceremos las herramientas de ofimática libre como son Writer, Procesador de Textos, Calc, Hoja de Cálculo e Impres para realizar presentaciones. Además, aprenderemos sobre Descos, la distribución ecuatoriana basada en software libre. Para ello, utilizaremos la plataforma MOOC del Centro de Educación Continua del IAIN, que asegura estabilidad y garantiza una soberanía cognitiva, tecnológica y cultural de los pueblos del Ecuador, impulsando la construcción de la sociedad del conocimiento, la innovación, la creatividad. Generando contenidos Creative Commons, que garanticen libre acceso al conocimiento, siguiendo las directrices del Plan Nacional del Buen Vivir. Yo invito, con todo esto que hemos conversado, a todas las instituciones públicas que tengan conciencia, que tengan amor a la patria y además que obedezcan a una disposición del Ejecutivo, a que vayamos a esa transformación, a esa migración hacia el software libre. Esto nos va a hacer bien como país, nos va a dotar de más conocimiento y más capacidades para nuestros propios programadores, nuestras comunidades de desarrollo nacionales y locales. Vamos a tener más intensivo el conocimiento en nuestras áreas de tecnologías de información y vamos a poder empezar a gobernar nuestro futuro y no meramente ser dependientes de una tecnología extranjera que busca homogenizarnos y en última instancia inclusive controlarnos. Gracias por ver el video.